CULTURA 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 La primera de ellas hace una recreación sobre aquella asuntuosa procesión que se organizó en torno a la fiesta de Corpus Christi, en el año de 1538 continuó el director del museo. Por un lado, Diego Muñoz Camargo sí nos corrobora que es en el año de 1538, cuando se celebra una solemne procesión en torno a Corpus Christi. Nos relata incluso parte de aquella festividad muy solemne en donde los sacerdotes y aquellos devotos se arremolinan así un tanto en torno a la figura del Corpus Christi que descendía por una de las rampas del convento de Nuestra Señora de la Asunción, hoy es convento de San Francisco. Las maquetas realizadas en 1999 por la compañía Areval lleva por título Las Fiestas, remontando la memoria a los inicios de la construcción por Arellano Valdés. Era en honor a Corpus Christi y por supuesto a San Francisco, porque eran las fiestas de San Francisco, entonces la maqueta se llamaba Las Fiestas, las fiestas en las cuales por medio de los investigadores nos dimos cuenta de una serie de festejos que llevaba la maqueta y de muchas cualidades que a su vez nosotros, a lo mejor fue la primera vez que nosotros nos enterábamos, no sabíamos ni qué onda. Recordemos que cuando se realiza esta maqueta del año 1999, las investigaciones eran primarias en torno a este tema, entonces tenían muy pocos temas, ya después con el hallazgo de los textos que nos deja Buenaventura y Zapata y con un estudio muy minucioso de otros archivos, pero también de los mismos textos de Diego Mios Camargo, pudimos entender la importancia y la relevancia de la fiesta de Corpus Christi en torno a la vida religiosa y arquitectónica también del convento. Fue el primer lugar donde se hicieron obras teatrales españolas, y si tú te das cuenta, ahora que terminemos la maqueta vas a ver que va a haber los teloncitos donde se hicieron las primeras obras de teatro, fusionados con las danzas tradicionales que tenemos en la actualidad. Entonces era una maqueta que daba mucho que decir, mucho que decir y además lo hermoso del convento. Sobre los procesos de conservación y restauración propiamente realizados comentará Arellano Valdés en la segunda parte de la entrevista. Para Sistema de Noticias, Edith López.